700 oficiales pasan a formar parte de la Policía Nacional. Hombres y mujeres con alta vocación de servicio culminaron sus estudios del curso básico de policía. La clausura del curso básico policial es dedicada al legado del comisionado general Avelino Guevara Obando, asesinado por delincuentes golpistas el 11 de mayo de 2018. La Universidad de Ciencias Policiales, Leonel Rugama, rectora de la educación básica de la Policía Nacional, clausura el primer curso básico policial 2023 dedicado a la memoria del comisionado general Pótumo y héroe Avelino Guevara Obando, quien fue asesinado vilmente en el fallido golpe de Estado el 11 de mayo de 2018 y dejó su legado reflejado en los 700 oficiales de policía que se gradúan el día de hoy. Aprobar el ingreso a la Policía Nacional y otorgar el grado de policía a las y los graduados del curso básico de policía 2023, los cuales se detallan en lista adjunta. Dado en la ciudad de Managua a los 28 días del mes de septiembre del año 2023, primer comisionado Francisco Javier Díaz Madriz, director general. El comisionado general Jorge Cairo Guevara Cajina, rector de la Universidad de Ciencias Policiales, Leonel Rugama, impondrá grados de policía a las y los egresados que obtuvieron los mejores promedios académicos del curso básico de policía, comisionado general Avelino Guevara Obando. Prometes ante Dios, ante la patria, ante el pueblo y las familias nicaragüenses, ante nuestros héroes y mártires, respetar la constitución, las leyes, los derechos y las libertades del pueblo y cumplir fielmente las misiones encomendadas bajo los principios fundamentales de actuación de la Policía Nacional para defender la paz, la seguridad y la estabilidad de nuestra nación, revestido por el lema de honor, seguridad y servicio. Si así lo hace, que la patria y el pueblo reconozcan, sino que ellos te lo demanden. Agradecemos a nuestro buen gobierno presidido por el comandante José Daniel Ortega Saavedra, jefe supremo de la Policía Nacional y presidente de la República. A la compañera vicepresidenta Rosario Murillo Zambrana, por el apoyo que hizo posible alcanzar nuestro sueño, garantizando así un apoyo económico y significativo para nosotros. En el proceso de nuestra formación, como lo es la beca completa en las instalaciones, hoy les decimos a las familias nicaragüenses, estamos dispuestos y comprometidos a respetar las garantías constitucionales y a seguir los ideales de nuestros héroes y mártires para promover la paz y la tranquilidad del pueblo. Juan Cortés, Multinoticias Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.